Bienvenidos gente al podcast que ya existe La tradición es que tú digas o no Cada vez que yo diga el podcast que ya existe Tú tienes que decir o no ¿Te parece? Es como el, ¿cómo se le podría decir? El leitmotiv El ritual para empezar Mi idea ¿Sabes qué significa tu nombre? Se me hizo muy curioso porque siento que representa lo visual Así que me das como que una vibra muy tranquila ¿Sabes? Ajá ¿Qué significa? Miel de abeja o algo así Algo de miel Ajá, sí, se me hace muy curioso investigar los nombres De hecho, la vez pasada Que grabé con un muchacho que acaba de iniciar su carrera en el trap También un estudiante es un hombre y ahí salieron cosillas interesantes Pero bueno, explícale a la gente qué es lo que haces Cómo te defines en ese aspecto profesional Ok, pues yo soy diseñadora de modas Diseñadora textil Y pues hago ropa Diseño Pues tengo una marca de ropa de mujeres Y de accesorios Entonces yo soy la diseñadora de la marca Y eso es lo que hago ahorita Que vi que la acaban de registrar, ¿no? Sí, la registramos ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo te sientes tú de tener registrada tu marca? Pues ya súper, pues tranquila y feliz Porque pues es como, pues llevo ya tiempo con Pues desde hace mucho quería tener una marca Y con el nombre tengo como cuatro años Entonces como que si nos da miedo que Pues no sé Que ya no fuera a estar disponible Pero pues ya ¿Qué necesitas para eso, por cierto? Para registrarlo Ajá Pues nomás el nombre Que no esté ocupado Y si tienes como un logo Pues también lo puedes registrar Y hacer como todo el El papeleo Ajá, sí, es más ¿Qué te piden de papeles? Eh, no, la verdad O sea, como que el archivo del logo El nombre, tus datos La información de qué es ¿Cuánto pagas? O sea, o eso es privada No, son como dos mil ochocientos Ok, ¿y es algo que tienes que estar renovando constantemente? O ya es Pues te dura diez años El, como el O sea, cada diez años lo tienes que registrar Como la visa Ajá Más o menos Sí Quería hablar contigo Porque la neta Aparte de que me gustó tu trabajo No tenía a nadie dentro de la industria de la moda Con lo cual Tú me viniste como que Así, como anillo al dedo Porque sé que Conozco más gente pues que está estudiando Pero nunca O sea, yo esperaba a que me llegara alguien Que estuviera un poquito más metido O que tuviera Las bases ya sentadas Pero igual La industria de la moda Se puede hablar Si estás Platicando con quien sea ¿Sabes? Es como algo Que se da en cualquier cosa En cualquier plática En una peda o algo así Porque es una de las industrias Que más contaminan el mundo Sí Aparte es algo que usas pues diario O sea, es algo que consumes regularmente Que todos Aunque no quieran Se me hizo curioso un dato Bueno, dos Uno Que para generar un kilo de algodón Se necesitan diez mil litros de agua Y el otro Que para hacer unos pantalones Se necesitan siete Siete mil quinientos kilos de agua O kilos de agua Litros de agua Y fue como bestia O sea, todo lo que consumo Necesita agua ¿Sabes? Hace poquito también vi Los datos de Que se necesita para la cerveza Y fue como No, me gusta mucho la cerveza Y le quiero dejar Pero sí Está muy 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 perturbante Ver los datos Imaginarte Ponerlo en perspectiva De cuánta cantidad de agua es esa Que está en tus pantalones ¿Sabes? Porque está el dato este Pues de que Los siete mil quinientos Es un aproximado De una persona Promedio Es lo que toma O sea, siete años Es un pantalón ¿Sabes? Está muy raro ¿Cómo los Instruyen a ustedes En ese sentido En la carrera Por ejemplo O no se toma Ese tema De la sustentabilidad Ajá Pues es algo que No O sea, no No te lo instruyen De cierta forma O al menos en mi plan de estudios No estaba Como tal ¿Dónde estudiaste, por cierto? Estudié en Monterrey En la UDEM La Universidad de Monterrey Ok Entonces No es como que estaba En mi plan de estudios Pero pues sí ha sido Como algo que a mí Me interesa Como personalmente Y pues no es nomás Del agua Lo que contamina Sino como El afterlife O sea, como Lo que pasa después Ajá En tu ropa O de que los procesos Los desperdicios O sea, como que en todo el proceso Desde que se hace La fibra textil Hasta que se Desecha Y aún así Después de que se desecha Son como Contaminantes O sea, incluye muchos factores Y Pues no es algo que te enseño O sea, ahorita creo que Si ya están poniendo Como clases de sustentabilidad Pues no las llevé Y como que también Pues la moda en sí Y más en la escuela Te la pintan como Pues no haces como O sea, como Aprendes a hacer No es como que Desde el principio Haces cosas muy prácticas Entonces como que Te tienes que hacer como Pues conciencia De que Pues de lo que lleva A lo que estás haciendo Pues como Pues cada quien Siento que se lo va O sea, es personal Ese toque Sí O sea, tú conoces a alguien Que se haya especificado En hacer sus Sus productos sustentables O sus creaciones Pues O a la mayoría O sea, bueno Es que depende como del giro Pero yo sí O sea, muchas personas Con las que me relacioné En la carrera Sí se dedican a O tienen esos temas Pues tocan esos temas De sustentabilidad Y siento que Es muy problemático Porque O sea, hay muchas cosas Detrás de la industria textil Que no se ven O sea, hay casos de abusos Que en todos lados Hay abusos, ¿no? Pero al ser la número dos En el mundo Que contamina La industria textil Está complicado El no ver O sea, que sea tan normal Estar consumiendo tanto Y que no veamos Lo que pasa detrás O sea, la explotación infantil Explotación que no es infantil Sí El mercadillo de personas Básicamente los tratan Como si fueran máquinas Ajá Y pues está feo, ¿no? Que exploten a gente Para tú consumir Yo qué sé Diez prendas al mes O sea, que compres Y uses una ¿Sabes? Sí Está complicado El ver Cuándo va a parar esto Porque ahorita Yo En este semestre De la arquitectura Me tocó Investigar O hacer un proyecto Del rastro municipal ¿Sabes qué es eso? El rastro municipal Bueno, ¿cómo es carne? Primero que nada Eh, sí Bueno El rastro municipal Es donde se hacen Los sacrificios De los animales Para comerte su carne O sea, donde los sacan Donde los matan Donde los separan Que eso es más que nada A nivel municipal Pues no es No es algo tan formal O sea, el de aquí Es un rastro TSS Que es una certificación menos Que el rastro TIF Que el rastro TIF Sería como que más profesional Pues digamos que el rastro TIF Sale en la Para las industrias cárnicas Más importantes Sería O sea, se alienen Con industrias Como el Cash Junior O McDonald's Entonces Me llama la atención Que cada año Está proyectado En los planes De desarrollo Que esa Industria Que esa industria Siga creciendo Pues cada año Se proyecta más Y más Y más Y es Una O sea, a mí se me hizo Me apantalló bastante Que se gasta Demasiada agua Para producir carne Cuando la OMS Ya colocó la carne En un nivel Muy bajo De necesidad Humana O sea, ¿tú crees Que la moda Algún día Tenga su día Su día cero Por así decirlo? O siempre igual Se está proyectando Más 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 Por ejemplo Yo creí Que en la pandemia Pues era como Que todo se detuvo De que Toda la industria Paró Y leí por ahí También que fue como Que crecieron Las ventas De un chorro De empresas De textiles Entonces Pues es un fenómeno Social Porque compras Y o sea La verdad No soy experta Pero Yo no vi Como que se paró Esa industria Pues Pero Y menos ahorita Con Chain Con muchas Empresas Que están haciendo En masa Pues Y que O sea Te inducen A consumir Más Más barato Y Para O sea Competir con eso Pues se genera Todo lo que me comentaste Ahorita Entonces Siento que es algo Más Personal Igual como No comer carne O Disminuir Tu consumo de carne O sea Son decisiones Tú que tomas Pero ahorita Siento que Si es como Un tema más Hablado O como que Se le han dado Más Soluciones O sea Poco a poco Y estás siendo criticado Ajá Critican mucho El fast fashion O sea Cuando estás estudiando Es como que Fast fashion Lo ven como algo Inferior O como lo Tratan Ese tema Pues es que Como la escuela Como tal No No lo tratas Pero pues lo tratas En conversaciones Con Las personas Que te rodean La escuela No lo ven Neta Se me hace extraño No les ponen Como una Una materia de crítica No No Neta O sea Como Como es Hacer estudiar Diseñemos Pues es que Depende de cada escuela Y depende Pues tus profes O sea No es como que Hay una materia Y nos vamos a poner A criticar Pero si se generan Conversaciones En torno a esos temas Y pues depende Depende del enfoque De la carrera La verdad A mí me enseñaron Mucho como Temas de confección Y todo eso De diseño Más que nada Y también pues van Evolucionando Los planes de estudio Pero El fast fashion Sí es como Pues no inferior Pero es Pues masivo Es como El consumo Sin pensarlo Sin conciencia Ajá Sin conciencia Que igual Cualquier cosa Que sea masiva Termina perdiendo Como esa esencia De Ese individualismo Sí Tú como diseñador No O sea al menos Yo no No es como que TBS Que quiero salir De la carrera Y hacer fast fashion Nadie No conoces a alguien Que sea Interesado por eso Que si se O sea Como llega alguien A hacer fast fashion O sea es como Casualidad Porque si me comentas Que nadie Está interesada Pues es que son trabajos O sea Si tienes un trabajo En Zara Tienes O sea Pues hay gente Que está trabajando ahí Pero Pues no sé O sea son procesos No te saben Sabrías Y ya De una manera más personal ¿Tú crees que se puede hacer La sustentabilidad En esta industria? O sea que se puede Mezclar Pues Entiendo que hay cosas Que puedes hacer Como este Recolectar Y hacer tus propias Prendas Que sea menos Al no ser tan masivo Pues no contaminas tanto Y vale más tu trabajo Pero ¿Qué tan? O sea si todos Se pusieran a hacer eso Realmente hubiera Un cambio Pues yo creo que sí Y es que el cambio Va desde el consumidor Desde el consumo en sí Porque O sea depende también Del valor que le das Toda tu prenda Entonces Si quieres comprar Por comprar Porque está de moda Y no te importa Como es muy barato Pues no lo cuidas Entonces Es más fácil que lo tires O que Te dure Muy poquito Entonces Pues te Prefieres comprarte Diez playeras De cincuenta pesos En vez de Una playera buena Que fue hecha Como En condiciones aptas Pero Prefieres gastar Comprarte diez En vez de Comprarte una Pues con el mismo dinero ¿Y cómo ves tú eso? O sea ¿Tú ¿Qué opinas Acerca de Comprar Más barato Para tener más O comprar Una O dos O menos cantidad Para que te dure Pues Digamos que un poco más Que sea más longeva La vida de esa prenda Pues Es Así que entiendo Que te estoy poniendo aquí Un poquito de trabas Es como decir Lo barato sale caro Pues Pero ¿Qué tan Es que ¿Qué tan factible es eso? Pues Depende De De tu persona Hay como No Como O sea Como ¿En qué le das tú La importancia? Pues Si te importa más La tendencia O si te importa más La practicidad La durabilidad Como Y más ahorita Que siento que Con TikTok Como que Con Instagram O sea Como Te están llevando A que cambien Y cambien Y cambien Las tendencias Y Depende ahí De ti Pues O sea Porque hay opciones Como más Atemporales Cosas que te van a durar O cosas que te gustan a ti Y no porque estén de moda Pues Entonces como que Siento que eso es Un cambio que tienes que generar Tú mismo Como en tu consumo De que ¿Por qué estás consumiendo? Y ¿Qué estás consumiendo? Y pues Como la importancia Que le das De que O sea Prefiero invertir Pero en algo que me va a durar Mucho tiempo Que puedo usar más tiempo O de que Quiero Nomás quiero estar a la moda Que siento que es algo Que sí he notado yo Porque ahorita O sea Antes se usaba Que había Cuatro temporadas Temporada Otoño-invierno Invierno Verano Primavera Y ahorita es como que Cada mes Es algo nuevo Halloween Producan Halloween Lo masivo Ajá Luego noviembre Ah Día de muertos Producan día de muertos Y luego la navidad Producan suéteres Que nadie va a usar más Que una vez O sea Es Es Muy extraño Ya ni saber En qué época El año Estás En qué trend Estás Ajá Y eso se generó A raíz del fast fashion Entonces el fast fashion Incita que haya más Cambios de temporada Entonces tengas que estar Comprando más Y comprando Y comprando Y comprando Y como es barato Pues no te pesa tanto Estar haciendo Esas compras ¿Qué tan barato Termina siendo barato? O sea A mí me gusta ir al tianguis La neta O sea Te gusta ir al tianguis Sí O sea ¿Qué beneficios ves? Porque también Entiendo que hay cosas Que no puedes comprar Que no puedes brincarte ¿Sabes? Porque por ejemplo Los tenis A mí se me hace Que es algo muy importante Pues Que sean unos tenis De calidad Porque pues Estás cuidando Tu postura O sea Estás O sea Estás usándolo Para caminar Para estar En todos lados Es algo que va a afectarte De a huevo Pues Si hay tenis De mala calidad Que cuesten más baratos Aparte Que te van a durar menos Obviamente Pues a lo mejor Y te hacen Te hacen Te logran Un problema A ti Pero Si es una camisa Lo veo como un poco más Como que no pasa nada Pues si me compro En el tianguis 10 playeras De 10 pesos Pero ahí pues El tianguis es diferente ¿Por qué? Pues porque ya es una O sea Es una prenda Que ya se usó Pues o sea No estás O sea Con tu compra De 10 pesos De 10 playeras No estás generando Como O sea Es algo beneficio Ajá Entonces Si te quieres comprar 20 playeras Del tianguis Que digo También pues Es consumo O sea No siento que las necesites Pero Si o sea 10 no pues Pero era un ejemplo Ajá Pero Pues no es lo mismo Que comprarte 10 playeras Nuevas En una tienda Fast fashion Pues Obviamente no Yo siento que Podríamos vivir A base de tianguis ¿Sabes? Que ahorita ya hay Tanta ropa Que no O sea Si separar la producción De ropa Tendríamos un margen Muy grande Para poder vivir Cómodamente O sea Unos años Yo qué sé ¿Cuánto le calculas? Muchos años Para abastecer Nuestra Nuestro consumo Igual Goodwill No sé qué otras tiendas Hay Creo que Target También es de esas Que recolectan Que dona gente Y las vende O las Sí las vende O las ¿Cómo se dice? Las Ya es que O sea Está Goodwill Y tiene su Sucursal Donde vende Por así decirlo Más nuevo Todo O sea Más cuidado Más arreglado Todo lo que donaron Y hay unas que son De que Por pacas Y ahí es donde Está más barato Está más chilo Que en Goodwill De hecho Te la venden Por peso Está bien chilo Eso Me acuerdo Me acuerdo La otra Me encanta ir a Goodwill Precisamente por eso Porque te puedes encontrar Muchas prendas Y como te la venden Por peso No diferencias De que Hay marcas buenas O hay marcas malas Simplemente cobran El peso Y hablando de eso ¿Qué opinas Cerca de las marcas Que están Sobrevaloradas? Bueno Que así lo digo yo Pues porque a mí Si me pones Una playera Supreme De 3 mil pesos Que solo dice Supreme Y es toda blanca Me voy a decir Güey ¿A qué quieres engañar? ¿Sabes? Es como Esto lo venden en Walmart O en el Tianguis Me compro más Y me duran lo mismo O sea ¿Cómo funciona eso De las marcas Sobrevaloradas? ¿O no? ¿Tienes algún criterio? Pues O sea Te están vendiendo Pues la marca No te están vendiendo La playera Y es más como ¿Cómo se dice? Como el Ajá Como el estatus Pues de la marca Pero pues no Es una playera Ajá O sea No Bueno Como dices Que no te dan crítica Pues supongo Que eso hubieran Podido hablar ¿No te tocó hablar De eso con alguien En tu carrera? No Creo que no No sé No me acuerdo ahorita No tengo pesca Ninguna conversación Al realidad Porque siento que La industria De la moda En general Es Algo muy Elitista Ajá O sea En realidad ¿Qué función Tiene la moda En la cotidianidad? Pues ahí Ya es más O sea Sí Hay partes De la moda Que son súper Fluas Y ya hay Como Otras partes Que es como Una manera De expresarte A través De tu estilo De la ropa Que usas Y como Tú te comunicas A las demás Personas que te ven Pues a través De la ropa Lo puedes hacer Y pero pues También hay personas Que Que no O sea Que no le dan La importancia En su cotidianidad Ajá Es de que Pues es más Algo más práctico Más funcionales Como Por lo que Les es útil Pero también Hay personas Que se expresan De esa forma A través de su ropa Pues todos Nos expresamos A través de nuestra ropa Ajá Pero a lo mejor Como más consciente Ajá O sea Yo hablo En el sentido De que Qué tan bueno Es que exista La industria Por ejemplo De las pasarelas Del modelaje Que esté la Medgala Por ejemplo Que hacen O sea Mandan a hacer Sus diseños Bien extravagantes Y los usan Una vez En toda su vida Y quedan guardados Para siempre O caso Kim Kardashian Kendall Jenner Que tienen su closet Súper lleno De cosas Que pagaron Una millonada Y ahí están O sea Y se gastó Y se explotó gente Y pasó Todo eso O sea Nunca vamos a saber Realmente Hasta qué grado Pasa eso En algunas Industrias O algunos diseñadores O sea Qué aporte Tiene eso A la gente No entiendo Realmente Cuál es el sentido De las pasarlas En la moda Pues La verdad No soy experta O sea No me puedo poner A hablar de eso Ahorita Pero En parte También es como Una forma de arte La ropa Y el vestir Entonces Con lo del Met Gala Y así Pues siento que Es como Como ir al museo Y ver las piezas También O sea No nomás Visten pues O sea Es una dualidad Ajá Sí pues Si es como Un arte Pues también De que Eso Porque Es algo más Artístico Pues puedes Verlo como Una cosa práctica Que usas Porque cumple su función O puedes verlo como Lo como El expresar Y como La creatividad Pues que hay Detrás O sea No siento que la moda Es algo meramente Superfluo O algo meramente Como funcional De que No más Por lo que es práctico O sea Hay variables Depende del giro Como dices Pero o sea Que sentido tiene De que lo veas Solamente una vez O sea Ya que lo comparas Con los museos Digo Desconozco Si hay museos De De esas O sea Sí o sea Me imagino que sí hay Pero a qué grado En cantidades Hay Ah pues No o sea Lo que se produce así No crees que es en masa O sea Es como Sí o sea Entiendo que es individual Que es un diseño hecho Solamente para una persona Y eso es lo que le da Más valor Porque le metes más Más enfoque y así Pero suponiendo Está el Museo de Louvre Que tiene 500 mil obras Y Hay museos que hay O sea Hay museos que Que exponen Algunas vestimentas De ciertos grupos étnicos O etnios Eh Pero en la industria La moda Es como que pasa La Met Gala Se hace cada año Pero qué pasa Con esa ropa O sea No va A un lugar Donde puedas ir a verla Pues a veces sí A veces sí Termino en museos Y si hay museos De De solamente ropa Sí Y hay museos textiles también Neta ¿Dónde están? Sí O sea No hay como que Uno famoso o así Eh Pues creo que una vez Fui en Oaxaca Aún Pero ¿Qué? ¿No te gustó? Eh Sí O sea No Hay como llegar al punto De que sí Sí se puede como Tratar de la misma forma Como una pintura También Ok El textil Sí Ok Es como los carros de lujo Dice Mónica Sí es como los carros Sí que tiene sentido Que los carros de lujo Sí o hay gente Que le gusta gastar En eso su dinero Y van con un diseñador Y que les tragan su Pues como las celebridades Pues o sea Es como Pues no lo vas a hacer tú Pero pues Lo mejor es algo que Que le llama la atención A esa persona Sí Pero igual El porcentaje De lo que O sea Si supongamos Hay mil diseños al año De pinturas Ok De pinturas y esculturas Mil Mil Piezas Mil piezas Y hay mil piezas De De prendas ¿No? De vestimentas De outfits Es más probable Que los mil Estén en algún museo Que los mil Outfits Estén en un museo O sea Yo siento que el porcentaje Es mucho menor A que se exponga Que Que la La Las pinturas O el arte Ajá Pero pues al mismo tiempo Lo usan El O sea La ropa Es O sea Pero no se vuelve a usar Después de que La usan una vez Al menos en el sentido De celebridades Pues ya es que estamos Hablando de la medial O sea Sí Pues muchas veces Les prestan la ropa No No se la quedan ellos Ok Eso tiene más sentido Sí Y ya pues se la venden a alguien Que probablemente Pues es como Pues tú decides Las veces que lo quieras usar Pero puedes usar Muchas veces A ver si es un foto De Yaren Leto Que está bien sorprendido Viendo un outfit Que es verde Está bien padre Y hablando más Del arte en sí ¿Cómo es el inicio? O sea ¿Cómo te orientaron a ti? A aprender a conceptualizar En prendas Porque siempre está Este pensamiento Un poco retrogrado De la neta De que se diferencia La ropa interior Al traje de baño Y en ese sentido Yo siento que la tela Tiene el papel Que funge Para la función ¿Cómo les enseñan A ustedes A manejar Ciertas telas O ciertos Métodos de coser No sé cómo se diga Para expresar cierta cosa O para Sí Para representar algo ¿Cómo es esa conceptualización? Pues eso sí Lo vi en la escuela Es Pues llevas clase Y Y haces proyectos Entonces es como Buscar una fuente De inspiración Y Justificarla Y darle como todo O sea Haces una investigación Y investigas como O sea Toda tu inspiración Y ya luego Buscas los materiales Que te van a funcionar En cuanto al diseño Que quieres hacer Pero sí es como Un proceso de Investigas De que haces el concepto El mood board Que es como La inspiración Y ya En base a eso Tú diseñas Y Y ya consigues Pues los materiales Que Que necesitas Pero no hay Como Cosas que Determinen El Yo decía Por ejemplo Si quiero representar Este Dolor Voy a usar Esto Voy a usar Estos elementos Que me permitan Expresar el dolor O felicidad O sea Estos que me permiten La felicidad Como es El poder elegir Que vas a usar Para expresar Como es Ajá O sea Como decides Ah mira Esta tela O este color Ajá Porque imagino Que cada quien Que cada quien Tiene su Sí Pues no sabe Que te enseñan Pues yo soy muy intuitiva En mi manera de diseñar Como No tengo como El proceso lineal De que Primero dibujo O sea Veo una foto Y dibujo Y busco Las telas O sea Como que Me gusta mucho Trabajar En Con los materiales Que tengo Y como Con el sentimiento Y es más Como Pues más de ojo De que Como lo que creo Que va a funcionar Y como Experimentar Con las telas Y con lo que tengo Y al final O sea Yo rara vez sé Lo que quiero hacer Antes de hacerlo Sí Entonces como que En la marcha Voy Voy Encontrando Encontrando como La voz Y la dirección Que le quiero dar Y al final Ya queda como Todo un Ya Ya sé Que aquí está Porque en la arquitectura También O sea Bueno muchas cosas Creo que en todo El diseño Siempre está presente O sea los vasos Inclusive hay vasos Que tienen para los dedos Así Las cucharas Todo está hecho Con función Al ser humano O ser útil O expresar algo Pero en la arquitectura Esto se ve Reflejado En la conceptualización De Algunas Bueno Lo ideal Es que nunca se separe De la forma De la función Es decir Por más bonito Que quieres que se vea O por expresar Lo que tú quieres expresar No vas a dejar De lado La función principal De lo que tú Estás haciendo Este Entonces El ejemplo más claro Diría yo Que no te lo puedo enseñar aquí Porque pues no tengo Para enseñarte la imagen Es Es un arquitecto Que se llama Santiago Calatrava Que Santiago Calatrava Creo que es de Sevilla Si no recuerdo En Sevilla está repleto De sus obras Pero este arquitecto Es muy criticado Porque sus obras No sirven para nada O sea Conceptualmente Y visualmente Son muy atractivas Porque expresa Muy bien Lo que quiere hacer Pero no tienen Como que esa ética De funcionar O sea De cumplir su labor Como arquitecto Ejemplo Más grande El Turning Torso Se llama El edificio Es una Unidad habitacional Un hotel Un ¿Cómo se puede decir? Un lugar donde hay muchas personas Para rentar Que es Haz de cuenta que tú agarras Un prisma rectangular Y lo giras Como si fuera El torso De una persona O sea La idea principal Es representar El torso De una persona Girando Y lo tomas Como si fuera La columna Y partes del cuerpo Entonces Lo rota Y a la vez De hecho Él es mucho De experimentar Igual que tú O sea No empieza De papel A físico Sino que Se va y regresa Y prueba Y hace cosas Entonces Está muy bien Plasmada la idea En su concepto arquitectónico Y visualmente Está muy bien hecha Pero Ese proyecto Yo creo que es el que más Le da la madre Porque al principio Era como una Era para ayudar A gente Con menos recursos ¿Sabes lo que es Una casa de interés social? Ok Entonces Ese proyecto Era Tenía un giro De ese estilo De interés social La idea era Poder ayudar A muchas personas Haciendo ese proyecto Y tenía un presupuesto Fijo Tenía un presupuesto Creo que de Si estoy equivocado Una disculpa No me acuerdo La neta Calatrava Me caga Pero me gusta Como conceptualista El punto es Que se pasó Como tres veces El presupuesto Y terminó En pedos El que lo contrató Por eso Y al final Llegó una empresa De otro lado Compró El proyecto Ya que estaba terminado Y Calatrava Se puso la medallita De que lo hizo Y terminó Siendo un hotel Para gente Súper rica O sea No terminó Haciendo nada Lo que tenía que hacer Pero la conceptualización Es chulada En ese sentido Me gusta tu trabajo Porque siento que se nota Cómo Cómo conceptualizas Cómo te conceptualizas a ti Más que conceptualizar algo ¿Sabes? Siento que es un proceso Muy catárquico Catárquico ¿Sí? Es la palabra Catárquico Catárquico Y me gustaría saber Cómo empezó Tu interés Por expresarte a ti Antes que expresar algo Porque siento que es más sencillo Empezar expresando Otras cosas O mimetizando Haciendo alguna simbiosis De alguna Algo que veas Algún objeto ¿Cómo fue tu inicio En la conceptualización? ¿Siempre empezaste siendo Expresándote a ti? En la ropa Sí, en la ropa Pues sí O sea, sí Sí Como que siempre he sido Muy fiel Como a mí Y a lo que siento Entonces Pues sí Desde el principio Empecé como O sea, sí Te van formando Como que tienes que En un concepto Como ya establecido Como que te dan un tema Pues Ok Entonces en base a eso Tienes que Que trabajar Pero pues me acuerdo Que desde el primer semestre Siempre era como Yo lo quiero hacer Pero como Así Darle tu giro Ajá Pero voy a hacer esto Pero le voy a meter esto Y voy Desde primer semestre Empecé Pintando Y como que Metiéndole Como más cosas Tu esencia Ajá Como mi esencia Entonces ya al final O sea, sí Y se va viendo Creo conforme va Cambiando mi Mi trabajo Ya está más como Como Pues ya como dices tú Que Ya encontraste tu estilo Ajá Y que fui encontrando Como mi voz Y les enseñan primero Pues me imagino Que les tienen que enseñar La historia, ¿no? De la industria de la moda Sí ¿Cómo Cómo se las enseñan en sí? O sea, les ponen de que Ah Pues al principio Era para resguardarse Y ya luego empezaron A salir estas tendencias Luego los pioneros Sí, pues lo vas viendo Como por historia Desde la prehistoria Y cómo ha ido evolucionando Y vas viendo como Los cambios Pues por año Generacionales Ajá ¿Cuáles son los pioneros Que ustedes les enseñaban? ¿O les mostraban? Decían Ah, miren este Empezó aquí Y ahorita es esto O logró esto O no les dicen Alguien en específico Simplemente les enseñan el progreso Sí, no Pues no, no es algo específico O sea, obviamente Hay como de que los que En esta época Sobresalió él y él Por esto y esto Como con los cambios Que se fueron implementando Pero es más como La historia de la indumentaria Entonces como Eso como fue evolucionando A que ahorita Nos vestimos así Y nunca te identificaste Con alguien Porque o sea A mí en la arquitectura También me enseñaban De esa manera Como debe ser Yo creo Aprender historia Es fundamental Para todos los cargos Pero siempre Siempre encuentras a uno O te toca exponer Acerca de alguien Que tú dices Este compa Es mi gallo ¿Sabes? O esta compa Me identifico mucho Como piensa Con él O sea, te clavas Literalmente Hasta te pones A ver documentales de él A mí me pasó Con Oscar Niemeyer Pero nomás Me caía bien él No me gusta tanto su obra Pero no hubo alguien Con quien tú Te identificaras O dijeras O sea, me inspira Su manera de trabajar Sí Yo creo que fue como Inconscientemente Porque me lo empezaron Como a referenciar Ya que O sea, ya que veían Mi trabajo Me decían Ay, me recuerda No sé qué Se llama Rey Kauko Ni siquiera me sé Estoy súper De que no me fico Mucho en los nombres Y así Pero es la diseñadora De Com de Garzón Así se llama La marca Que No lo ubico Es japonesa ¿Y cómo son Sus diseños? Pues son súper Extravagantes Llenos de volumen Y formas Como que sí Es muy experimental O sea, y al final De la carrera Sí me incliné Más como a lo experimental Que es como más La parte artística Del De la De la moda Ok Es muy importante Yo creo Al menos en la En la moda Bueno, creo que en todo De hecho hace poquito Vino un Escritor Y Él hace poemas Entonces le estaba Explicando yo Cómo es posible Que a los niños En las primarias Les pongan a leer Obras como El Quijote O la Divina Comedia Si no van a entenderlo O sea Es muy poco probable Que lo entiendan A esa edad O sea, y desde ahí Se le induce al niño A tener Como que una visión Negativa Hacia la lectura O sea, el hábito De la lectura O la escritura Etcétera Este Y le ponía el ejemplo De que si a un niño Le das las verduras O los vegetales Que creo que es lo mismo Bueno, la comida en sí Si se la pones así De una manera arbitraria Probablemente no le interese Porque no le vayan a la atención En cambio Si se la acomodas Y haces que Que tenga algo divertido Que se vea Yo que sé Como un paisaje O algo así Que le llame la atención Pues al momento De generar el vínculo Ya haces que esa persona Se interese Por lo tuyo Tú sientes que haces eso Con tu obra O sea Tratas de De tú generar un vínculo Para poder Que la gente vea O se ponga a pensar Qué fue lo que hizo Que esa obra Saliera a la luz Pues yo creo que sí Bueno, es que no sé ¿Qué horas te refieres? Pues a las que tienes Pues a las que tienes en tu portafolio Sí, pues por ejemplo La mayoría de eso Fue una exposición De arte textil Que fue como mi proyecto final De la carrera Entonces sí Como fue Fue algo muy personal Como mío Y era como mi historia Pero al mismo tiempo La planteé de una forma Que tú Al verlo Te ponías a pensar En tu historia Entonces al final De hecho al final Del recorrido Había una pared Donde tú escribías Como lo que te Hacían sentir Como tu historia O sea Yo te contaba mi historia A lo largo de cada pieza Y fusioné como el Porque también me gusta escribir Entonces Escribí textos Alusivos a la obra Entonces ya como que Conectabas Como dices tú Y van como que Cada uno en una etapa Diferente Y al final Tú me regalabas Una historia Entonces Al ver ya pues De que O sea sí Me di cuenta Que sí conectaron La gente Entonces al ver Como mi obra Te veías a ti mismo Pues como Como que te cuestionabas Tú de que Ah ok De que cuál será mi historia De que qué tengo yo Que contar o algo así Ajá Siento que es una manera Muy padre De conectar con la gente ¿Cómo te sentiste A la hora de estar leyendo Esos veredictos? Pues me gustó mucho Porque ya es como De que te das cuenta Que sí Que pues que era un tema Importante Y cómo Cómo impactó pues En la gente Que nomás entraron Y vieron Y fue que Ay qué bonito De que estuvo bien hecho Y ya te saliste Como que Siento que se llevaron Algo de mí Y yo me quedé También con algo de ellos Que de hecho hace poquito Estaba viendo un video Cerca del arte Se llama Bueno era una persona Explicando Una 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 explicación Para la redundancia De el arte de Dewey Que Dewey es un Un personaje Interesante No sé si es filósofo O algo así El punto es que La conclusión del video Es que el arte Realmente se encuentra En esos vínculos O en esos momentos De cotidianidad Cotidianidad Esos momentos De cotidianidad Que no tienen Nada que ver Con Con que esté En cierto lugar O que valga tanto Y pone el ejemplo Muy claro De que Nosotros vemos Las montañas Por ejemplo El monte Everest Vemos la punta Del Everest Y decimos Wow Sabes La punta del Everest Está Inalcanzable O sea Nunca voy a ver Ay mi vida Pero Nunca vemos Que en realidad No está Tan lejos de nosotros O sea Es la misma tierra Que pisamos todos los días Es parte del mundo O sea Es literalmente Un pedazo de tierra Pero Esa Alineación O sea El verlo como algo externo A ti Como las obras de arte Que siempre te las ponen Allá arriba Con un montón de luces Y poniéndote un texto De que Esta persona lo hizo Y su hija Falleció Y aquí se representa Como que nunca Llegamos a conectar Con el arte en sí Por lo mismo Porque no generamos Ese vínculo De que Ah Yo también Estuve así Yo también Pude haber hecho algo así Yo viví eso también Que es cierto Que Que si Si se sentiera padre Si yo creo algo Y la gente se identifica Con ello Creo que es más Valioso eso Que La 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 En phiné En el Sentido Monetario Pues Pero ya Hablando de De tus obras En específico Espero Me cuentes Las anécdotas De cada una Porque siento Que detrás De cada una Hay una historia Muy interesante Vamos a Empezar por Lo primero Que se ve en tu perfil Que es El vestido Amarillo Que está Manchado de vino ¿Cómo fue Esa historia? Bueno no te voy a poner en cuenta. O sea, toda la exposición trató como de... Me he mudado mucho de ciudad. Entonces, cada pieza fue un cambio. Entonces, desde que llegué al mundo hasta la actualidad, donde me encontraba en ese momento. Entonces, conforme vas avanzando en las piezas, va cambiando como de etapa. Entonces, cada pieza la hice con ropa que yo tenía. O de mi familia. Entonces, fue como el tema de cómo tú te relacionas con tu ropa por lo que vives con ella. O sea, así empecé. Entonces, esa pieza fue... Bueno, si quieres, empezamos detrás para adelante. Bueno, no sé si es la primera, pero este tengo displacement. No, no es la primera. ¿Cuál es la primera? La primera es una blanca con unas manos. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdo? ¿De mi carne o algo así? De mi carne, sí. Algo parecido. Nuestra carne. Nuestra carne. Ok. ¿Cómo fue nuestra carne? Bueno, esa me inspiró un suéter que... Porque, o sea, pues te digo que haces como la investigación de todo el tema que quieres tratar. Entonces, pues le pregunté a mi abuela que si tenía algo que... O mi abuela sacó, creo que una vez que la fui a visitar y sacó un suétercito que era como de... Que mi abuela se lo tejió a mi mamá y lo usó mi mamá y yo también lo usé. Entonces, como que conecté con las... O sea, cuando yo nací, pues naces de tu mamá, pero al mismo tiempo como que de la generación pues de mujeres de las que yo vengo. Entonces, usé eso como inspiración más en colores porque pues no usé el suéter en sí. y quise hacer como... Como las manos que te envuelven y que te cargan y como... Como el abrigo. Como la relación que tienes con las manos y el tacto. Entonces, literalizé unas manos. Ah, porque también como que junté ropa de amigos así que me donaron o yo que tenía en mi casa y con las piezas construí como tipo escultura de que las manos y bordé y le bordé como un mensaje como relacionado pues del... O sea, esa pieza es como de mi nacimiento. Ok. Y luego después del nacimiento ¿cuál sigue? Después creo que sigue una que es un suéter de mi hermano. ¿Se llama? Sí. No, ¿cómo se llama? Se llama Alex creo porque así se llama mi hermano. Ok. Entonces, esa pieza es de cuando me mudé de... Pues la primera vez que me mudé y pues nomás estamos mi hermano y yo y esa pieza... O sea, como que ese periodo de mi vida lo relaciono mucho con él y la pieza... El suéter... Era un suéter de la escuela de mi hermano que había guardado mi mamá de que pues 20 años no sé cuántos lo tenía guardado porque pues era muy importante para ella por la relación que ella tiene con mi hermano y al mismo tiempo yo tengo esa relación como muy fuerte con él entonces pues la pieza en sí es nomás el suéter. No la interviene ni nada. Pero está también el texto que es como la historia o sea, lo que te estoy contando. Sí. Entonces como parte de la pieza. Y ahí con tu hermano. Está una que era como muchos parches es que no te ofrezco dos nombres. Este... ¿Hacer casa? Se llama Instinto. Instinto. Ok. Ok. Esa es de... Esa pieza la hice como un collage entonces de todas las telas que tenía fui como uniéndolas y poniéndolas y todo está hecho a mano y creé como ese... Esa es ya de mi infancia que me volví a mudar entonces como... Ah, es la que tiene como colores pasteles. Ajá, como colores pasteles y que está como que es una... De hecho es una blusa de mezclilla. Ok. Está toda extendida y esa quise que fuera como plana pues que no se pudiera poner. Como un estandarte. Ajá. Entonces es como representa mi infancia que es de que todo está como muy de que juego o sea, tuve una infancia muy libre y que... Entonces está como así hecha de... De esos momentos de... Entonces cada fragmentito es como de incidencias de mi infancia. Ok. Y después ¿Displacement ahora sí? Displacement. Es que me llamó la atención Displacement porque dices... O sea, le pusiste en una descripción si las telas pudieran hablar y se me hizo interesante ver qué significaba eso. ¿De dónde surgió esa idea de si las telas pudieran hablar? Sí, bien. A ver, es que ahorita traigo la cabeza ¿Cuál es? ¿Uno rojo? No, es uno que tiene ojos bordados con rojo. Ah, ya. Pues esa no es de mi tesis. Ok. No, es de mi proyecto. Ese fue un proyecto de como cuarto semestre y era como para un concurso y era de... El tema era Displacement. Entonces tú le tenías que dar como tu... Tu intención. Ajá, tu intención y para mí la palabra Displacement significó como cuando como vives algo con alguien y al final como que te tienes que separar. Ajá. Y pues como te digo que también escribo pues escribo de que pues en mis diarios es más como personal pero pues en ese periodo de mi vida fue como algo de que pues tuve como una separación entonces estaba como viviendo mi duelo y así entonces como era como esa separación de como de las cosas que vives con alguien entonces le creo que le puse cloro escribí con cloro en un pico en un pincel y escribí como un texto que pues que había escrito entonces todo el saco estaba escrito con cloro entonces se decoloró como rojo y luego le bordé los los ojos entonces es como ¿qué significan los ojos? No sé es que la verdad solo nació Sí Es que soy muy instintiva pues nunca soy de que eso es todo lo que pienso y lo voy a hacer de que va saliendo por esto ajá como que al final yo le encuentro todo el sentido ya que está todo lo que lo que es ajá entonces es como que todo el feeling que tenía ahí está todo salió ahí ok sí pues como te digo es el proceso catárquico ajá ok después de displayments ahora sí ya me voy a quitar la espinita ajá ¿cuál sigue? pues uno rojo también fue como para un concurso y uno que está todo bordado sí de los que siguen de mi proyecto es uno una que es una mochila negra ah eso me gustó mucho me gustó el detalle de los broches se hizo muy muy interesante o sea como que parece por la espalda parece que tiene alas no sé si esa era tu intención no por ahí me dio esa impresión no ahí pues te digo que usé cosas mías y esa mochila me la compré en mi intercambio y fue la única que usé una vez que hice un viaje fui a Japón y fue el único que me llevé de equipaje y la mochila se me hizo fea o sea o sea se hizo súper fea y pues ya no la usaba como para el diario y al mismo tiempo esa obra como que representa cuando me mudé que fue como la mudanza más fuerte que tuve y que fue como súper rápida y que no la como que me hizo mucho choque a mí personalmente pues entonces por eso usé el color negro que es como como el duelo y como el el enojo como como algo muy negativo y la abordé la mochila la abordé con chaquiritas toda la todas las ¿cómo se llama? pues donde te la cuelgas ajá de que está toda bordada con chaquiras y entonces quedó súper pesada entonces hace alusión como a ese peso que vas cargando cuando estás en un lugar donde no quieres estar y al mismo tiempo también eran como las florecitas de que todos son de que shorts y blusas que deshice y que hice como flores y todo como como el peso de todo lo que traes cargando y todo lo que cuelga está bien padre me gustó me gustó esa intención que no se nota pues a la hora de verlo tú paro en algún lado eso solamente tú sabes sí pues es como te digo que viene en contexto entonces ya ahí sigues lo lees y ya entiendes de hecho te iba a mandar ese archivo sí me llamó la atención uno que parece bueno hacer casa ajá que no sé si es el que sigue creo que es uno antes del negro ah ok porque tiene forma de corazón o sea a mí me da me da la impresión de que pareció un corazón así cuando lo vi la pieza sola me da esa impresión cómo fue esa esa pieza esa fue está basada también en otro nos mudamos a un lugar súper caliente y pero viene de un suéter que tenía como cinco años guardado en mi closet y que nunca me o sea nunca lo donaba ni lo usaba ni nada ajá y pues jugué con la tela y la deshice toda y jugué como con la textura o sea fue algo más como el esa fue la última que hice y fue la que salió así de que que no sabes de que de la nada te pones a hacer y hacer y de que mezclé las texturas y y la explicación de la pieza es como cuando llegas a un lugar cálido y ahí empiezas a hacer como tu casa tu nueva tu vida nueva ajá y pues con los colores y las texturas es algo que pues lo que traté de comunicar a mí se me hizo muy parecido a un corazón pero igual sigue siendo parte de la historia si me aparece el corazón o parte de mi historia no sé sí también vi que tienes uno como de o sea no sé si tú lo hiciste o lo mandaste hacer una parte o cómo pasó pero que tiene un concepto o una pieza referenciada a Leonora Carrington ajá como estuvo ese rollo yo la hice tú la hiciste sí fue también para un concurso y estaba en el museo de Monterrey el museo de arte contemporáneo entonces la exposición que estaba en ese tiempo era de Leonora Carrington y pues fui a verla y como todo la sexta investigación y todo lo surreal a mí me encanta Leonora Carrington sí mi ídola me gusta mucho su escultura más que la pintura que igual la pintura me gusta también porque a mí me gusta mucho el color blanco siento que el color blanco tiene como que ese aura místico y a la vez es como que lo más básico tú piensas en un color y la mayor parte del tiempo la gente no piensa en el blanco se me hace muy curioso como el blanco puede ser tan desapercibido por la gente pero a la vez tiene un significado o un peso muy grande si tú se lo adjudicas y Leonora Carrington usaba el blanco para referenciar como que la libertad o ese como eso místico de sentirte pleno y a mí me gusta mucho de hecho traigo blanco casualidad la neta casualidad me hubiera gustado que no hubiera sido casualidad pero fue casualidad me gusta mucho el blanco y la una escultura que se llama The Palmist que no sé cómo se traduzca el palmista o no sé las palmas que eso ¿la conoces? yo creo que sí está padre bueno para la gente que no sepa es como ¿cómo se podría explicar? es como un ave que tiene una corona pegada a la cabeza y está haciendo esta posición y tiene rostros en las palmas como los que viven a Doroto hagan de cuenta de Idara pero con rostros en vez de bocas me gusta demasiado esa escultura ¿a ti qué te gusta de Leonora Carrington? pues no es como o sea no no sé o sea la investigaste solo para hacer el concepto no tienes algún pintor o algún escultor que tú digas ah he tomado referencias de aquí por acá no creo que no estos procesos son totalmente sin referencias sí pues yo creo que siempre nos robamos algo de o sea de lo que vemos y así pero no no son tan conscientes que te plaspo nombrar o sea si te has dado cuenta de que ah mira esto o sea esto esto es parecido ¿no te ha pasado eso? no pues es más como a lo que me inclina o sea como a lo que me llama la atención o como a lo que me interesa trabajar pero no pues muchas veces inconsciente también sí no lo hago conscientemente está está padre y ya por último tienes uno que está hecho con botellas bueno primero no nos vamos a salvar de la historia del amarillo como a mí ¿no? porque ya me picaron ahí ¿cómo fue ese vestido? bueno ese vestido representaba como mi actualidad entonces para mí fue no fue algo o sea como que ya me estaba graduando y que ya eres como más adulto y como que ese shock de que ya vas a ir a la vida y me acuerdo bueno ese vestido fue a una boda que me invitaron a una boda no quiero ah fue hace poquito entonces no no fue hace tanto pero me da risa pero me acuerdo que yo estaba en la boda y sentí como bueno hay una canción que dice the first wedding I've been on my twenties de que como la primera boda que vas en tus veintes y escuché de que las las campanas y fue como de que wow o sea de que ya estuve más de que para allá que para acá pero ese vestido lo usé pues en esa boda y está chistosa la historia porque era como de alguien con quien yo salí un tiempo entonces al final me invitó a su boda y como que es como que representa y más por bueno la boda fue en en el valle de Guadalupe entonces por eso el vestido se me arruinó porque se me cayó una copa de vino en la boda pues entonces el vestido ya no lo iba a usar nunca jamás porque estaba todo manchado y y cuando estaba haciendo pues la como conceptualizando todo lo vi y como que el color me representó a esa como pues que como la vibra que tienes cuando estás joven y quieres hacer muchas cosas y como que en el momento que estaba viviendo y como las historias chistosas que vives porque eres joven y te subes a un vuelo y te vale y no averigua así así entonces como la anécdota de de pues esa vez que fui que pues la o sea ya después de que fui platiqué con amigas y era de que ay porque fuiste de que ni al caso que había sido pero pues yo la verdad no la pasé súper bien porque conocí más personas y estuvo como o sea es una historia muy chistosa que puedo contar de que siempre pero yo sé que muy bien y por último tienes en tu cuenta de escritos un texto que se llama ¿Cuál es mi sueño? si no me equivoco si no me equivoqué sí y en ese texto pues cuentas un poco como tú viviste tu manera de ver el futuro en todas las instancias de tu vida que al principio te veías como escritora y terminaste diseñando en ese sentido ¿qué te ves haciendo a futuro? pues no sé la vida pues da muchas vueltas y sí o sea yo empecé estudiando letras y me transformé entonces como que siento que estoy en constante cambio pero pues igual el año pasado estaba haciendo algo completamente diferente a lo que estaba que sí es como en el giro textil pero pues no como que también el año pasado con la pandemia y todo me di mi brinco de hacer realmente lo que quería hacer que era pues la marca que tengo ahorita que va a cumplir un año entonces pues la verdad ahorita sí me veo como siguiendo ese sueño que es pues crecer la marca y como por ahí más que nada ok o existir como también tienes un escrito que dice exista que me parece que es más un poema que un escrito ¿te vas a escribir poesía? sí pues escribo como se llama prosa poética ok está padre ahí lo voy a poner por ahí o no y muchas gracias ese fue el podcast que ya existe o no o no esperemos que os haya gustado nos vemos la semana que sí